que onda amigos como estan tremendo partidazo tendremos y es que amigos la selección de méxico se enfrenta a la selección de gana en partido amistoso cracks antes de comenzar con este vídeo vayan dejando ahora mismo su buen like tele me gusta este vídeo si ustedes creen que la selección de méxico vencerá a la selección de gana amigos si ustedes quieren ver este partido en vivo les recomiendo les sugiero que se suscriban a nuestro canal y una vez que se han suscrito activen la campanita de notificación quiero que comenten aquí abajo en la caja de los comentarios desde qué ciudad o desde qué país es que apoyan a la selección de méxico esto amigos para que no se pierdan de este partido totalmente en vivo así que amigos ya lo saben suscríbanse y activen la campanita de notificación sabadito futbolero y en esta ocasión amigos tendremos un partidazo y es que la selección mexicana del fútbol regresa a las andadas y se enfrenta en partido amistoso a la selección de gana así es amigos este es uno de los dos partidos que la selección de méxico tendrá en eeuu de forma amistosa y uno de ellos es el día de hoy es ante la selección de gana así es amigos los dirigidos por jaime el jimmy lozano regresan a las andadas y bueno amigos el otro partido que la selección tendrá será ante la selección de alemania en tremendo partidazo donde probablemente donde posiblemente los alemanes buscan revancha de aquel partido que tuvimos en el 2018 en el mundial de rusia y bueno así es amigos por un lado tenemos a la selección de méxico el tricolor como recordaremos viene de enfrentarse a la selección de ubikistan la jornada pasada en otro partido amistoso en esa ocasión amigos a la selección no le fue nada bien ya que terminaron por empatar 3 goles a 3 así es amigos ese partido no le fue nada bien ya que al final la selección tuvo para ganar pero terminaron por empatar 3 a 3 amigos los dirigidos por el jimmy lozano buscarán sacar el triunfo para llegar bastante bien al partido de alemania y bueno sin duda amigos nos espera un partidazo y bueno amigos el partido entre la selección de méxico y la selección de gana lo podrá seguir por la señal en vivo de amigos este partido lo podrán ver por el canal 5 por el canal de azteca 7 también por el canal de las estrellas y dará inicio a las 7 de la noche en bastante buen horario para que tú no te lo pierdas amigos espero que esta información les haya gustado haya sido de su ayuda y también espero que hayan dejado su buen like en forma de amor y sin más que agregar nos vemos para un próximo vídeo el